¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión de stream información de Planverse Zombies 2 ya se ha revelado bastante, así que vamos a empezar. Primero que nada te quiero invitar a que te pases a las redes que están aquí abajo en la descripción, Facebook, Twitter y Google Plus para que me sigas en cada una de ellas y pues avisándote que el siguiente video contiene spoiler para evitar que a ti te moleste este tipo de contenido. Bien, en abril, en los primeros de abril se vendrán unos eventos de pascua en los que incluiremos una nueva planta, posiblemente una planta eléctrica que está en duda su nombre y su habilidad, pero ahorita estaremos checando los sonidos y se vienen cositas importantes para el juego como actualizaciones de minijuegos que ya más adelante veremos de qué estamos hablando. Bien, antes de empezar, bueno, con el plato fuerte, decirte que se viene un nuevo evento para el tronco de viaje en el que podemos ganar 50 joyas haciendo otros 10 niveles y estos 10 niveles originalmente serán de cada uno de los 10 mundos, ¿ok? y aquí podremos ganar 50 joyas, habrá un diálogo con Bey y Pen. Ok, y bien, decirte que ahorita estaremos checando las habilidades de una planta eléctrica nueva que se desconoce su nombre y su habilidad, pero estaremos checando su sonido de ataque para que chequen más o menos qué se les ocurre, ya será una planta más de la familia eléctrica y pues vamos a escuchar esta planta, la escucharemos y ahorita regresaremos en breve, ¿ok? No se podría escuchar así la planta, este, unos ataques que me da miedo entender algo poderosa la planta va a estar ya que por los sonidos que se efectúan van a ser ataques fuertes de electricidad se verá una planta más de la familia eléctrica y pues vamos a esperar que nos tiene este PopCap presentado y esta planta yo sugiero que vendrá para los eventos de la Pascua de Abril las fiestas están planeadas que empiecen en Abril, ¿ok? Bien, y pues ya vamos al plato fuerte, como pueden ver habrá un nuevo minijuego muchos especulan que seguirá empleando Sumis 2 bien, antes de cada actualización de Nuevo Mundo recuerden que hay este... hay nuevas cosas y pues se vendrán unos minijuegos que están en duda pero podemos ver Aircade Boats que podría ser un minijuego como el de Vueltacasset de Neon este, empujando las máquinas de lugar algo parecido al VG Wallet, no sé este, yo creo que será un minijuego en el que nos introduciremos en la pantalla así como están viendo en tu móvil y habrá algo ahí en el juego, como podemos ver, podemos ver ahí unos bolos, la carnívora y entre más cosas así que, pues nada, estos minijuegos también estarán planeados en la actualización de Pascua porque habrá una actualización y antes de la grieta recuerden que así está pactado esto siempre se vienen presentando actualizaciones antes de empezar, ok? bien, pasamos a lo siguiente y pues esto ya será todo este, si te gustó el video, no puedes dejarme tu pulgar arriba este, comentar que te pareció el video y suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito si eres un nuevo integrante que viene a ver un video mío pues este, suscríbete a mi canal este, créditos a Jinta Gaming por las imágenes y con más chicos, nos vemos hasta el siguiente video aquí en tu canal Young Gameplay hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!